¡Buen día a tu! A falta de trabajar, porque está al suelo chopado Aquí no hay quien levante un caballón Aquí estoy, en el monte Con la bici Hoy hace un día de puta madre para salir por ahí Mira, 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 mira La niebla y todo Aquí tengo yo la bici ahí Y me voy a pegar un descansito Mira, mira como está esto Madre de Dios ¡Ey! Paisaje impresionante Paisaje impresionante, tú Es que con la niebla esto está más bonito ¡Qué calma! ¡Qué paz, eh! Aquí en medio del bosque Venimos del camino de ahí Este sitio es impresionante Y ese camino es la polla Pais por el medio del bosque En una bajada Es una putísima locura Y mira esto Ahí más adelante hay un sendero que sube para allá Para que se expanda, lógicamente Y luego allí Hay como una reserva natural de De rapaces Aunque no se puede pasar determinados meses Porque está narizando Ahí no vamos a pasar Porque tenemos aquí el monstruo Y con esto no se pasa Aquí estén Está aquí cayendo un poquito Hoy es un día de puta madre Ha sido ruta cortita Pero se ha disfrutado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!